Toyota Supra, auténtico toque japonés. El Supra tuvo una gestación de 7 años, aunque en realidad tuvieron que pasar 21 largos años para que este modelo volviera a rodar. La primera aparición que anunciaba su regreso, se dio durante el Salón del Automóvil de Detroit en 2014, cuando se presentó el concepto denominado FT-1, y desde entonces empezó a generarse la controversia debido al anuncio de asociación de Toyota con BMW para la creación del nuevo Supra. Como es sabido, el nuevo Toyota Supra utiliza un gran número de componentes del BMW Z4, como plataforma, motor, caja de cambios y gran parte del interior del modelo alemán. Pero antes de rasgarse las vestiduras, recordemos que esta no es la primera vez que Toyota hace un vehículo en asociación con otra marca. Lo ha hecho con Subaru, pues de aquí tomó el modelo BRZ para crear el GT86, o el Peugeot 108 para hacer el Toyota Aigo. Y en México tomó el Mazda 2 para hacer el Yaris, así que lo anterior no es algo nuevo ni exclusivo de Toyota. Es una práctica común entre marcas que se hace para optimizar costos de desarrollo y ofrecer productos en segmentos donde desarrollar y crear un modelo costaría mucho dinero. Ahora bien, esta asociación tiene su toque especial, pues tiene una historia que como autodeportivo icónico japonés lo pone a la altura de nombres y leyendas como el Honda NSX y los Nissan Z. Incluso, el presidente de la compañía, Akio Toyoda, declaró, el Supra es como un viejo amigo que ocupa un lugar especial en mi corazón. Por lo que sin esta asociación, difícilmente Toyota hubiera decidido renacer al Supra y fabricarlo. Pues para empezar, hubiera tenido que fabricar un motor nuevo y su respectiva fábrica, lo cual simplemente no era viable económicamente hablando. El Toyota Supra en México Una vez que manejamos el nuevo Supra y comparado con el BMW Z4, podemos decir que la versión de Toyota sí es diferente en imagen, carácter y comportamiento. Para lograr esto y dar ese toque que los separa de BMW, los equipos de Toyota y BMW trabajaron juntos para desarrollar la interpretación japonesa de este. El diseño y la imagen del Toyota Supra lo hacen lucir más deportivo y voluptuoso. Incluso hay detalles que en su carrocería, delatan el exagerado esmero en aparentar diferencias, como los respiraderos que hay en el cofre, debajo de los faros y en las luces traseras, los cuales son falsos y solo abogan a dar una apariencia más raízica. El motor es el mismo que usa BMW, un 6 cilindros en línea, turboalimentado de 3.0 litros, pero puesto a punto por Toyota, que aún así ofrece las mismas cifras de potencia que el de BMW, es decir, 335 caballos de fuerza con 369 libras-pie de torque. Obviamente, es tracción trasera y cuenta con una transmisión automática de 8 velocidades. Durante este primer contacto, pudimos constatar que el Toyota Supra es realmente bueno en conducir, es rápido y nítido en sus reacciones e inspira confianza en todo momento. De hecho, debido a su comportamiento podemos asegurar que aquí es donde se separa por completo del Z4. Gracias a la puesta a punto del motor, pero sobre todo, a la corta distancia entre ejes por la que optó Toyota. Es de reconocer, como Toyota ha sido capaz de tomar los mismos elementos electrónicos de este BMW y transformarlos para ofrecer un auto deportivo mejor asentado. Pero en este Supra, no todo es bien sobre buenas. La transmisión automática de 8 velocidades parece no tener esa afinación que lograron en el motor. Y esto lo notamos cuando hacemos cambios descendentes. Estos tienen un ligero retraso y eso le quita méritos para considerarla apta para un auto deportivo de cepa pura. Incluso, el motor después de las 5500 revoluciones empieza a perder potencia. Los frenos son simplemente ventilados, no son perforados y no hay opción de cerámicos, por lo que sufren de fatiga y se vuelven esponjosos después de tan solo unas vueltas de exigencia en el pequeño trazado donde lo manejamos. La dirección es precisa. Las ruedas delanteras apuntan hacia donde las dirigimos. El eje trasero es comunicativo y bien soportado. Esto traducido quiere decir que el Supra se mueve bien en las curvas, durante su trazado y en la salida, y especialmente cuando el auto está en modo Sport. Es un auto preciso, muy ágil y extremadamente divertido de manejar, ya que las asistencias electrónicas no son demasiado intrusivas. A este Supra nada lo pone nervioso. No sucunde repentinamente ni al subviraje ni al sobreviraje. Incluso, si se decide explotar los bordes de su rendimiento, el auto se asienta con mucho plomo y tiene suficiente poder para responder aún en tercera velocidad. Otro de los logros de Toyota en este modelo es su peso. El Supra es 115 kilogramos más ligero que el BMW Z4 y a la hora de manejarlo se nota. Donde parece que Toyota no invirtió tiempo y esfuerzo es en el interior. Es un BMW Z4 por donde se le mire. Y esto trae consigo cosas buenas y malas. En lo bueno, resalta que tiene una calidad de materiales y un acabado que de otro modo, creemos que Toyota no hubiera podido lograr. En lo malo, es que si estás familiarizado con los BMW, inmediatamente notarás que estás en uno de ellos. Pero este hecho es entendible, pues el auto tenía que mantener toda su interfaz electrónica. Hubiera sido muy complicado y sobre todo, costoso que Toyota hubiera hecho su propio desarrollo. Imaginen tener que sustituir la computadora del auto y todo el software que controla el motor y el sistema de entretenimiento. Simplemente hubiera sido una locura. El toque más representativo de Toyota en el interior es el cuenta revolución. Los asientos son muy cómodos y al igual que en el BMW, la visibilidad sobre el hombro es prácticamente nula. Es solo para dos personas y la cajuela tiene más espacio de lo que apague. El nuevo Toyota Supra es un auto bien logrado, un buen ejemplo de que las asociaciones no son tan malas como suena, ya que a pesar de ello, el fabricante japonés logró otorgarle su propio sabor, pero sobre todo, ha podido construir un vehículo con mucho talento en su comportamiento, con un diseño que ya empieza a ser reconocido. Quizá a algunos fanáticos y nostálgicos del Supra, les tome tiempo digerir el resultado del nuevo Supra, el cual pasó de ser un auto relativamente asequible para convertirse en una pieza exclusiva para presupuestos más generosos y con clientes quizá menos entusiastas que antes. ¡Suscríbete al canal!